Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Señores, a raíz de las últimas declaraciones que ha dado Andrés Manuel López Obrador sobre el rompimiento de relaciones económicas entre Perú y México, estaba averiguando datos sobre la pobreza y cómo podría afectarnos, sobre todo a los sectores más vulnerables que son los que creo nos deberíamos preocupar muchísimo más porque son los que menos tienen y los más vulnerables. Por lo tanto, hay que ver cómo sobre todo el campo peruano está vulnerable, ver sus causas y por lo tanto dar soluciones para todos ellos, sobre todo exponiéndole a la gente por qué el campo peruano es tan pobre, sobre todo se debe, entre muchas razones, a la falta de productividad, pero ya lo vamos a ir viendo a lo largo del video, entonces como te digo a la gente que le interesa este tema y sobre todo hayas escuchado a muchas personas preguntarse por qué los agricultores peruanos, por qué el campo en general del Perú es tan pobre. Bueno, acá vamos a dar unas luces y vamos a ver si le pueden afectar medidas económicas externas como por ejemplo que se cierre un mercado internacional como es México para los productos peruanos. Así que vamos a analizar todo esto, pero antes como digo revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Y ahora sí, comenzamos con el video y bueno, hay que responder la pregunta. ¿Por qué el campo peruano es más pobre? Y primero vemos lo siguiente. Es innegable que el sector rural, que no es el urbano sino el rural, tiene muchísimo menos ingresos que el sector obviamente urbano, que la ciudad. Los datos son realmente claros. Los rurales ganan menos que los 900 soles en promedio que se ganan los sectores urbanos versus 525 soles. Hay una diferencia bastante notable. Entonces creo que nadie puede decir que los agricultores, sobre todo que el campo peruano, gana igual o tienen un nivel de vida igual que el sector urbano. Entonces hay que atacar estos problemas. El sector rural en especial, el de la sierra, tuvo el mayor avance de la década. ¿Por qué pongo esta afirmación? Porque es cierto, el sector rural vive peor que el sector urbano. Pero hay que ver cómo ha ido evolucionando los ingresos del sector rural a lo largo del tiempo. Y vemos que han ido evolucionando de manera positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo económico que tenemos ahora, que no es perfecto y tiene un montón de fallas, ha estado ayudando a las personas que menos tienen. Y esto se condice con las afirmaciones que yo vengo afirmando en este canal. Digo, la libertad de mercado, la apertura a los mercados, no solo ayuda a las personas que más tienen, sino sobre todo ayuda a las personas muchísimo más que menos tienen. Los más favorecidos por la apertura de mercado no son la gente con grandes ingresos, sino la gente que menos tiene. Ellos son los que elevan su riqueza muchísimo más que otras personas que ya tienen ingresos fuertes. Y vemos acá los datos que han ido evolucionando desde el año 2011 hasta el año 2022 de manera favorable en todos los casos. Entonces hay que abrir más el mercado en esos sectores para que puedan ganar muchísimo más hasta la persona más pobre. Los datos están ahí. Quien diga que las personas que viven en el sector rural siguen viviendo exactamente igual a como vivían en los años 90, pues está mintiendo porque al menos los datos no nos dicen eso, sino que han habido un incremento. ¿Esto quiere decir que es suficiente? No. ¿Esto quiere decir que ya están bien y que no hay que preocuparnos? No. Lo único que se está diciendo es que el camino que estamos siguiendo es el correcto y hay que profundizar en esas actividades económicas, como abriendo el mercado, quitando impuestos, quitando regulaciones, para que así el Estado se salga del medio y pueda ayudarlos. Que eso es lo que nos debería preocupar. Por ejemplo, vemos que los niveles de pobreza rural en sierra y selva son más elevados, lo cual es cierto. Totalmente. Nadie está diciendo acá que ellos viven en Suiza ni nada. Lo único que estoy diciendo para hablar en singular es que ellos han ido elevando su nivel de vida, pero no por eso debemos relajarnos. Siguen teniendo muchas dificultades y para equipararlos al nivel de la ciudad, bueno, hay que tener una apertura de mercado porque según vemos en los datos, cada vez han estado viviendo un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor a lo largo del tiempo. No es que se han quedado estancados, pero esa evolución debe ser más rápida y debe abarcar a más población, como quitando un montón de barreras que ya vamos a ver al final de la presentación, cuando nos referimos, por supuesto, a la caída o las causas de todo esto. Por ejemplo, vemos que la pobreza extrema es claramente más alta en el campo que las ciudades, que eso ya he estado diciendo. Y vamos a ver, por ejemplo, qué planea la izquierda. ¿Qué es lo que planea la izquierda? Estas son las cuatro, bueno, las tres medidas que planea la izquierda. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la izquierda? Dice que la competencia de productos extranjeros afecta a los trabajadores del campo y por lo tanto, ¿qué quieren hacer? Quieren subirles los impuestos, los aranceles, quieren poner más regulaciones a los impuestos, perdón, a los productos de afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que nos van a subir el precio de los alimentos a todos para beneficiar, o sea, para beneficiar a estas personas, pero en desmedro de muchas otras. Y la idea es ayudar a unos sin perjudicar a otros. Pero la izquierda no piensa eso. Dice que hay que ponerle impuestos, aranceles a los productos que vengan de afuera por el simple hecho de ser de afuera y así ayudarlos con los precios más elevados. Bueno, la gente sí o sí le va a tener que comprar forzosamente. Eso sería casi concentrar el mercado, como ellos tanto están en contra. Pero bueno, el segundo punto que ellos plantean es el siguiente. Falta de apoyo crediticio del Estado. Quieren utilizar fondos públicos para créditos subsidiados cuando ya han quebrado dos bancos agrarios. Quieren dar más créditos y ya han habido varios intentos de esto. Obviamente los bancos agrarios. ¿Y qué pasó con los bancos agrarios? Quebrados, porque el Estado entrega créditos y como el Estado no sabe entregar créditos porque no le cuesta el dinero que pierde, porque el dinero que tiene el Estado es de todos nosotros. Arrancado vía lo violento y legítimo que son los impuestos, que son un robo. Bueno, al Estado no le cuesta y por lo tanto da créditos a cualquier persona. No le devuelven. Hacen una huelga para no pagarlos y pum, se quiebra el banco agrario. Tercero, bajos precios pagados por los mayoristas. Comprar compras públicas masivas para pagar precios más altos. Es decir, con los impuestos se presta para corrupción y clientelismo. Esta especie de subsidio tampoco es una solución porque se sigue utilizando impuestos de otras personas, lo cual va a afectar más. Y aparte que esto distorsiona el mercado. Es más intervención del Estado. El capital siempre va a los sectores de la economía que son más productivos. Y todas esas personas son muy productivas. Pero si metemos al Estado más en sus vidas, no van a poder progresar. Porque el capital no va a poder ir a las zonas que ya están protegidas por el Estado. Distorsiona el sistema de precios. Eso es lo que quiero que entiendas. Todo esto obviamente en el marco de la segunda reforma agraria que planeaba Castillo. Y acá viene la gran explicación de por qué el campo peruano es tan pobre. Lo que pasa es que los agricultores peruanos tienen una baja productividad. Esto que significa que ellos producen muchísimo menos que, por ejemplo, un agricultor de Estados Unidos. ¿Y por qué producen menos? Porque les falta capital. Les faltan las máquinas, los bienes de capital para producir más. Por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos? No significa que en Estados Unidos se trabaja más que acá o sean más inteligentes o sean, no sé, superiores en algún ámbito que se me escapa ahorita de las manos. Eso no pasa. Lo único que pasa es que allá tienen la ayuda de las máquinas. Tienen ayuda del capital. Y bueno, eso hace que lo que produce un trabajador estadounidense produzca 15 veces más que un trabajador peruano. ¿Y por qué? Ya te he dicho, por las máquinas. ¿Y cómo hacemos para que los productores peruanos, los agricultores peruanos tengan esas máquinas? Bueno, trayendo inversión de afuera. Porque hay dos formas. O con ahorro de los propios peruanos, que eso va a tardar bastantes años. O trayendo el ahorro de otras personas para el Perú, que eso se llama inversión. Y para que la inversión fluya sin trabas, bueno, el Estado se tiene que quitar para que los agricultores peruanos puedan elevar su productividad y así empezar a ganar más. Es la única forma de que puedan ganar más. Mientras que un 24% de los peruanos son agricultores, en Estados Unidos solamente es el 1%. ¿Por qué? Porque no necesitan a tantas personas en el campo. Porque la gran mayoría lo hacen las computadoras, lo hacen las máquinas, lo hacen las fábricas. Y para que eso pueda suceder acá necesitamos productividad a través de máquinas o bienes de capital, hablando formalmente en temas económicos. Entonces, esa es la respuesta para que ellos tengan un nivel de vida similar a, por ejemplo, un país del primer mundo como es Estados Unidos. Esa es la respuesta y no hay otra. No que no subsidios, que no impuestos. No, productividad a través de inversión, a través de máquinas para que puedan trabajar y puedan ganar muchísimo más, produciendo muchísimo más. Esa es la verdad. Y luego vemos lo siguiente. Hay una clara diferencia en productividad entre la costa y otras regiones. Es cierto que en la zona de la sierra hay más campesinos, pero en la costa peruana hay muchísimos menos campesinos, pero producen muchísimo más. Producen casi tres veces más. ¿Por qué? Porque en la costa, por ejemplo, llegan muchísimas más máquinas, llegan muchísimas más fábricas y, por lo tanto, siendo menos, producen muchísimo más y aportan más comida que, por ejemplo, la sierra teniendo muchísimos menos agricultores. Entonces, ahí se quita un mito que dice que la sierra produce la gran cantidad, la mayoría de los alimentos. Lamentablemente, eso no es así y no estoy dando una opinión en base a lo que a mí me gustaría. Solamente estoy escribiendo lo que nos muestran los datos y ya está. Entonces, si nosotros queremos tener muchísimo más, queremos que ellos tengan muchísimo más dinero, pues necesitamos darle las facilidades a través de que el Estado se quite de ahí. Bueno, estas son algunas causas de la baja productividad. Vemos que la atomización de las tierras agrícolas, la baja aplicación de tecnología agrícola, los bienes de capital, las máquinas, bajo nivel educativo. También hay que mejorar el sistema educativo a través, justamente, por ejemplo, temas como el sistema de vouchers, etc. Bajo acceso al crédito, faltan la llegada de muchísimos más bancos. No que el Estado preste, sino bancos privados que puedan dar buenos créditos a menos tasa de interés. Pero para que eso suceda, por ejemplo, nos tenemos que tumbar la ley de bancos para que lleguen muchísimos más bancos que compitan. Ok, son muchas reformas que estoy dando acá, pero hay que tener voluntad política para hacerla. Y nuestros políticos no los veo muy animados a proponer soluciones que realmente ayuden a la gente. Y luego también tenemos un poder judicial inoperante. Por ejemplo, cuando hay, no sé, una empresa tiene 10 hectáreas y se las invaden o una empresa invade hectáreas de campesinos. Bueno, esos litigios duran 30 años y durante esos 30 años no se puede invertir. Bueno, eso no se debería resolver en 30, sino en 5. Entonces, a eso voy con las reformas que se deben hacer. Espero te haya gustado muchísimo este video, espero lo compartas para que sepas por qué los agricultores peruanos son pobres y cómo las medidas de AMLO pueden afectarles bastante más de lo que ya están afectados. Espero se hayan derrumbado muchos mitos y saber que la única forma de ayudar a las personas que menos tienen es con bienes de capital, con máquinas y cómo tenemos esas máquinas a través de la apertura del mercado, la inversión, y que estas personas pueden ser muchísimo más productivas y ganar muchísimo más, que eso es lo que todos queremos. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto. Muchas gracias.